Cuando salí Lo más difícil fue el dejar atrás mi tierra La sensación de aquel soldado cuando se enfrenta a la guerra Dejé mi hogar Me fui con Dios, un sueño loco y sin monedas Rompí el silencio, algunas normas y fronteras Me fui, me fui Mi páramo querido, aunque estoy lejos vivo en ti Entre el café y las amapolas, el lenguaje y las personas Me fui pero entendí que allí es la gloria Mi páramo querido, así te digo Paisaje natural, montaña y río Por mujeres hermosas conocido Tres días de fiesta gozando mi amigo Con puro amor A mi tierra Ulises Santa Cruz La gran ciudad Me recibió como si parte de ella fuera Y un gran amor Y gran amor que hoy es mi esposa y compañera Vivo feliz Aunque esté ausente volveré siempre a mi tierra Tantos recuerdos y momentos en mi queda Me fui, me fui Y en mis noches serenas cuando duermo sigo en ti Tal vez en ti siguen mis pasos, aún puedo sentir tu aroma En ti yo viviré y tú en mi memoria Eres mi dulce hogar y mi terruño Haber nacido en ti es un orgullo El campo me enseñó el trabajo duro Por eso grande no me quedo el mundo Me fui, me fui Mi páramo querido, aunque estoy lejos vivo en ti Entre el café y las amapolas El lenguaje y las personas Me fui, pero entendí que allí es la gloria Mi páramo querido, así te digo Paisaje natural, montaña y río Por mujeres hermosas conocido Tres días de fiesta gozando mi amigo